Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo un top 17 aplicaciones para manejar el protocolo BitTorrent. Es decir, aplicaciones cliente de BitTorrent para tu distribución en Eulipus. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGear 2204 LTS. Muy bien, vamos a mostrar estas 17 aplicaciones. Te voy a mostrar cómo instalarla. También la página y vamos a hablar de cada una de ellas. Bien, no es un top de cuál es la mejor, cuál es la peor. Básicamente son 17 aplicaciones que vas a poder utilizar para esta tarea. Y ya cada cual elegirá cuál utilizar para su día a día. Bien, esto lo vamos a hacer en este equipo que es Ubuntu Stock 2204 LTS. Y vamos a comenzar. Bien, yo tengo aquí el listado que por cierto ya lo tiene mi membresía. Y aprovecho para invitarte a ser parte de ella. Si quieres aprender esto y mucho más. Bien, ok. La primera aplicación de la que te quiero hablar es CubicTorrent. Una aplicación bastante conocida. Ya yo diría que con una buena trayectoria es de código abierto. Y las posibilidades de instalar son en formato web, en formato snap, en formato flatpack. Y yo diría que también por medio de los repositorios de las distribuciones más populares. Es decir, las más conocidas. Bien. Su página web www.cubictorrent.org. Aquí vamos a poder conocer más sobre ella. Sobre esta aplicación. Bien. Es una aplicación que tiene la posibilidad de ampliarla con plugins. También se le pueden configurar los trackers para que pueda mejorar la velocidad de descarga. Es multiplataforma. Está para FreeBiCD, para Linux, para MacOS, OS2 y Windows. Bien. Ya aquí en el canal la he mostrado anteriormente. Y es una gran recomendada. Ahora, ¿cómo la instalamos? Bueno, podemos instalarla por línea de comandos o por la tienda de software de tu distribución. Por ejemplo, aquí si nos vamos a la tienda y buscamos CubicTorrent. Me debe aparecer en formato DEP y también en formato FLATPACK. Bien. O también en formato SNAP. Bueno, aquí vemos que está. Bien. Aquí está en formato FLATPACK y en formato DEP. Y también la tenemos en formato SNAP. Bien. ¿Cuál instalamos? Bueno, ya depende de cada cual, cual elige, cual instala. Por ejemplo, voy a instalar la de FLATPACK. Le damos a instalar. Con lo cual se va a descargar e instalar. Y mientras hace este paso, vámonos por un café. Muy bien. Ya terminamos de instalar CubicTorrent en formato FLATPACK. Aquí ahora ya nos dice que si lo queremos abrir. Le damos clic. Y nos va a aparecer. Bueno, como es la primera vez que la ejecutamos, nos comenta de que CubicTorrent es un programa para compartir archivos. Cuando se descarga un torrent, los datos del mismo se pondrán a disposición de los demás usuarios por medio de las subidas. Cualquier contenido que usted comparta lo hace bajo su propia responsabilidad. No se le volverá a preguntar sobre esto. Estoy de acuerdo. Y aquí ya tenemos a CubicTorrent. La interfaz de CubicTorrent. Bien. Y bueno, no voy a profundizar en ella porque ya lo he mostrado en anteriores videos. Vamos a continuar con la siguiente alternativa. Bien. Aquí quedo corriendo. Voy a salir de CubicTorrent. Bien. Muy bien. La siguiente alternativa es Deluxe. Deluxe es un cliente también de código abierto. Es bastante popular. Y su sitio web oficial es deluxe-torrent.org. Bien. Aquí en su página vamos a encontrar de entrada cuál es la última versión en este momento. La 2.1.1. Nos comenta que es multiplataforma. Está para Linux, para MacOS y para Windows. Bien. En el caso de Debian, Ubuntu, Linux Mini y Derivada. Lo vamos a encontrar en formato DEP. También está en formato SNAP. Y también en formato Flatpak. ¿Cómo la instalamos? Bueno. Podemos buscarla en la tienda de software. Bien. Y aquí nos aparece. Vemos que nos aparecen tres de look. Si miramos, hay una en formato DEP. Bien. Hay otra en formato Flatpak. Y hay una tercera en formato SNAP. Mi recomendación es que siempre, cuando te pase este tipo de situaciones, que encontramos la misma aplicación varias veces, pues verifiques cuál tiene la última versión. E instales esa. Por ejemplo, en formato DEP. Tenemos la versión 2.0.3. Bien. En formato Flatpak. Tenemos la 2.1.1. Que es la versión más moderna en este momento. Y en formato SNAP. Tenemos la 2.0.5. Así que sería instalar la que está en formato Flatpak. Le damos clic a instalar. Con lo cual se descarga. Es pequeñita. Bueno, mientras termina de instalar, vámonos por un café. Muy bien, ya tenemos a Deluxe instalado. Si lo queremos abrir, le damos clic a abrir. Con lo cual nos va a aparecer la aplicación. Aquí ya nos aparece Deluxe. Y bueno, ya es cuestión de utilizarla. Aquí en el canal también he mostrado ya esta aplicación. Así que, pues ahí estará disponible todos estos videos de aplicaciones. Te los estoy dejando en la descripción del video para si quieres profundizar en cada una de ellas. Bien. Vámonos a la siguiente aplicación. Y la siguiente aplicación es una de las más populares. Es Transmission. Que por lo general es la que viene incluida en las distribuciones geneulinos. Pero, pero, podemos decir que sí. Es la más popular, pero al mismo tiempo viene siendo como la más sencilla. Es decir, no es tan adornada de características o de opciones. Y por eso, hay personas que les gusta por aquello de que es minimalista. Y hay otros que prefieren irse con una que tenga más características. Bien. Aquí vemos que la última versión en este momento es la 3.00. Bien. Y que, bueno, tiene una versión GTK, tiene una versión QT, entre otras características. Para instalarla, también la podemos buscar desde la tienda. Que, por cierto, está en formato DEP y también está en formato Flatpak. Aquí si buscamos, Transmission con doble S. Bien. Aquí está. Y efectivamente, para Ubuntu de Stock ya viene preinstalada. Aquí está instalada. Si miramos, está en formato DEP. Está instalada. Bien. Y bueno, ya ejecutarla es básicamente darle clic a abrir. La primera vez nos va a pedir aceptar. Y aquí está. Aquí está la aplicación Transmission. Bien. Muy bien. Continuemos. La siguiente aplicación, la siguiente alternativa de cliente BitTorrent se llama KTorrent. Y como seguramente te imaginarás, es una aplicación pensada para el escritorio KDE Plasma. Bien. Su página web oficial es app.kde.org. Bien. Y ahí básicamente, si lo queremos ver en español, sería Slash ES Slash KTorrent. Bien. Vemos que es el clásico estilo de KDE Plasma con sus características, sus botones. Y bueno, si bajamos un poco más, vemos que tenemos la alternativa de instalarla en formato Snap. También está en formato Flat Pack. Y bueno, ya aquí en la parte de Linux, sería mirar los diferentes formatos. Por ejemplo, para Debian, Ubuntu, Linux Mini Derivadas, lo encontramos en formato TEC. Es decir, que si nos vamos a la tienda y buscamos KTorrent, aquí está, KTorrent, cliente de BitTorrent. Al darle clic, vemos que nos aparece en formato Flat Pack y en formato DEP. En formato Flat Pack nos dice que es la versión 2204.3 y en formato DEP tiene una versión más antigua. Así que vamos a instalarla también en formato Flat Pack. Ah, bueno, y también nos apareció en formato Snap, pero también una versión mucho más antigua. Bien, vamos a instalarlo en formato Flat Pack. Le damos a instalar. Con lo cual se va a descargar. Esta es bastante pequeñita. Ya la terminó de descargar y ya la instaló. Hasta el momento ha sido descartando Transmission, que ya estaba preinstalada. Ha sido la que más rápido se ha descargado hasta el momento. KTorrent. Para abrirla le damos clic a abrir. Y aquí está. Bien. Diría que la ventana es un poco más grande, pero bueno, también es porque nos muestra mucha más información. Bien. Y bueno, ahí ya estaría disponible para comenzar a utilizarla. Vámonos con la siguiente. La siguiente es Tribbler. Bien. Una aplicación que ha dado de qué hablar. Y su página oficial es www.tribbler.org. Esta aplicación ya la mostré aquí en el canal. Ya tiene un video para ella. Y nos dice que, bueno, es un cliente de Torrent que utiliza la red Torr para cuidar nuestra privacidad. La versión más moderna en este momento es la 712.0. Bien. Y en su página encontramos mucha más información que nos permite mantenernos anónimos. Tiene una interfaz de usuario. Bueno, hay una serie de características. No voy a profundizar en sus características porque ya la mostré en un anterior video. ¿Cómo la instalamos? Pues por medio de la tienda. Bien. Si buscamos Tribbler. Aquí nos aparece Tribbler. Y vemos que efectivamente está en formato Flat Pack. Le damos a instalar. Esta sí parece que es un poco más grande. Así que mientras termina, vámonos por un café. Muy bien. Ya terminó de descargar e instalar Tribbler. Si le damos clic a abrir. Nos va a aparecer la aplicación Tribbler. Esperamos. Aquí está. Tribbler. Bien. Y bueno, ya es cuestión de comenzar a utilizarla. De mirarla con más profundidad. Pero eso ya lo mostré en el anterior video. Que lo vas a encontrar aquí debajo. Compartido en la descripción. Bien. Vamos a continuar. Bien. Muy bien. La siguiente alternativa que te traigo se llama Fragment o Fragmentos. Es una aplicación desarrollada para el escritorio Genome. Pero esto no quiere decir que no la puedas utilizar en otros escritorios. Su sitio web oficial lo encontramos en el repositorio de Genome. Bien. Aquí está. Fragment. Es una aplicación de código abierto. Y bueno, de una vez nos dice que es un cliente BitTorrent. Ok. Está en formato Snap. Está en formato Flatpack. Y seguramente la vas a encontrar en los repositorios de las diferentes distribuciones. Bien. Ahora, ¿cómo la instalamos? Pues también por la tienda. Vamos a la tienda. Y si buscamos Fragment. Esperamos. Aquí nos aparece. Fragment. Bien. Al darle clic, vemos que está en formato Flatpack. En formato Snap. Bien. Bueno. En formato Flatpack y Snap solamente. Si miramos, en formato Flatpack tiene la versión 2.0.2. Y en formato Snap. Bien. Tiene una versión mucho más antigua, la 1.4. Vamos a instalar la que está en formato Flatpack. Le damos a instalar. Muy bien. Esta es relativamente pequeña. Ya está terminando de descargarla. Pero bueno, vámonos por otro café mientras. Muy bien. Ya terminó de instalar Fragment. O Fragmentos. Ya traducido al español. Le damos clic a abrir. Con lo cual se va a ejecutar esta aplicación. Fragment. Aquí está. Bien. Y bueno, es al estilo Genome. Bastante minimalista. Ya la he mostrado también aquí en el canal. Así que no voy a profundizar en ella. Te recomiendo mirar el video sobre esta aplicación. Vamos a continuar. La siguiente aplicación. La siguiente alternativa. De clientes. Big Torrent. Se llama WebTorrent. Es una aplicación también de código abierto. Bien. Y su página oficial es WebTorrent.io. Slash TheStock. Bien. Cuando ingresamos a esta página. Vemos que es multiplataforma. Está para MacOS. Para Windows. Y para GNU Linux. En este caso para Ubuntu. Más específicamente. Nos dice que la última versión es la 0.24.0. Bien. Si bajamos. Tenemos más información. Capturas. Etcétera. Etcétera. Bien. Para instalarla. Lo vamos a hacer desde la tienda. Aquí. Básicamente. Buscamos. WebTorrent. Y aquí nos aparece. WebTorrent. Le damos clic. Vemos que efectivamente está en formato Flatpack. Le damos instalar. Bien. Va un poquito más rápido. Ya descargó. Ya está instalando. Y ya la instaló. Para abrirlo. Básicamente le damos clic a abrir. Y aquí está. WebTorrent. Bien. Se ve bastante curiosa. Y bueno. Ya sería cuestión de comenzar a utilizarla. Así que. Vámonos con la siguiente aplicación. La siguiente aplicación se llama BitlyBT. Es una aplicación también de código abierto. Y su página oficial. Es www.bitly. Perdónenme. Termino de copiar el URL. Aquí está. BitlyBT.com Esta aplicación ya también la he mostrado aquí en el canal. Y en su momento me llamó bastante la atención. Porque fue la primera aplicación. Si mal no recuerdo. En incluir la versión 2 del protocolo ARIA. O de ARIA. Es decir. ARIA 2. Este ARIA 2. Básicamente acelera el protocolo BitTorrent. Como hasta ahora nunca lo habíamos visto. Es decir. Le da un rendimiento bastante considerable. Y esta aplicación. Este cliente BitlyBT. Fue. Si mal no recuerdo. La primera aplicación. Que incluyó ARIA 2. Bien. Aquí debajo también te dejo el video. Donde hablo de ella. Y para instalarla. Vemos que se puede instalar por medio de un script. Que podemos descargar desde aquí directamente. O también está en formato Flatpack. Vamos a buscarla entonces en formato Flatpack. Bitly. Ahí está. No tuvimos que terminar de escribirlo. BitlyBT. Bien. Está en formato Flatpack. Bien. Ahí está. Para instalar. Le damos clic a instalar. Se descarga relativamente rápido. Esperamos que termine de instalar. Muy bien. Ya terminó de descargar e instalar. Le damos a abrir. A ver. Creo que no me tomó el abrir. Ahora sí. Aquí está. Y bueno. Esta ocupa toda la pantalla. Es. Diría que bastante grande. ¿No? Vamos a. Abrirla. Acá está. Ahí está. Ahí está. Y bueno. Ya es cuestión de utilizarla. Te recuerdo que aquí debajo. Te dejo. El enlace al video. Donde mostré esta aplicación. Más en detalle. Continuemos. Y bueno. La siguiente aplicación. Es todo un clásico. Es una aplicación. Que lleva ya bastantes años. Entre nosotros. Que vino. A reformar otra aplicación. Te hablo de Buse. Y. ¿Por qué digo que es todo un clásico? Porque. Esta aplicación. En su momento. Se llegó a utilizar bastante. Bien. Vamos a buscarla. Buse. Y seguramente muchos. Recordarán el icono. El loguito. Que básicamente es una ranita azul. Bien. Es una aplicación. Que en su momento. Para instalarla. Tocaba instalarla. Con Java. Pero actualmente. Está en formato Snap. Para instalarlo. La buscamos en la tienda. Aquí está. En formato Snap. Bien. Y bueno. Es bastante. Bastante curiosa. Diría. Tiene una buena cantidad. De. Características. Lastimosamente. No tiene una página web. Actualmente. Bien. Pero bueno. Para instalarla. Le damos clic a instalar. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos Enter. Me equivoqué. Disculpenme. La vuelvo a escribir. Ahora sí. Ya descargó. Está instalando. Bien. Esperamos unos segundos más. Bueno. Algo demorado este paso. Y ya terminó. Ya terminó de instalar. No nos muestra el botón de abrir. Pero bueno. La podemos buscar acá. Buse. Con V. Aquí está. Buse. La abrimos. Y. Bueno. Se demoró un poco. Curiosamente. Ahora. El que ejecutó. Fue a BigLibet. Perdón. Vamos a cerrarlo. Es este que está aquí. Vamos a cerrarlo. Y. Vamos a probar nuevamente. A ejecutar Buse. Que no sé por qué. No nos apareció. Vamos a ejecutarlo. Vamos a mirar. Podría estar colisionando con algunos de los otros clientes. Que ya están ejecutándose. Pero no. No está ejecutando. Vamos a ver a la tercera. Vamos a ver. Bueno. Parece que Buse se negó. No quiso. No le gustó. No le dio la gana. Así que vamos a continuar con la siguiente. Una lástima. Porque. Pues en su momento. Llegué a utilizar bastante Buse. Pero. Parece que en estos momentos. No está muy estable. Que digamos. Vamos a la siguiente. Y la siguiente. Ya es todo un clásico. Les hablo de Frost Wire. Una aplicación. Una aplicación. Que hace unos años atrás. Fue mi favorita. Mi cliente favorito. De BitTorrent. Por las características que incluye. Su sitio web. Es www.frostwire.com y de entrada vemos que la podemos instalar. Tiene cliente Android. Tiene cliente también para tablet. Y por supuesto para un PC. Es multiplataforma. Como te comentaba. Está para Android. Para Windows. Para ARM. Y tiene una buena cantidad de características. Bien. Ya lo he mostrado aquí en el canal también. Y aquí debajo te dejo un video sobre ella. Ahora. Para instalarla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Está en formato D. La podemos buscar aquí en la tienda. Buscamos. Frost Wire. Y. No nos apareció. Así que. Vamos a descargarnos el DEP. Venimos aquí. Le damos. Descarga para Ubuntu. Bien. Aquí ya se descargó. Muy bien. Y bueno. Para instalarla. Lo hacemos desde la terminal. Vamos a aumentar. El tamaño. Para que lo puedas ver mejor. Básicamente. Un comando. Un comando sudo. De pkg. Menos y. El pad. Donde tenemos el DEP. En este caso. Descargas. Frost Wire. Presionamos Enter. Escribimos nuestra contraseña. Presionamos Enter. Esperamos. Esperamos que termine de instalar. Y bueno. Nos dio un error de dependencias. Que para corregirlo. Ejecutamos un comando sudo. apt-f install. Bien. Presionamos Enter nuevamente. Se descargan estas dependencias. Se instalan. Y ya tenemos Frost Wire instalado. Bien. Si venimos aquí. Ejecutamos Frost Wire. Aquí está el icono. Le damos clic. Ahí está. Frost Wire 6. Y bueno. La primera vez que la ejecutamos. Nos va a hacer pasar por un asistente. Nos pide el idioma. Aquí reconoce que estamos. En un sistema operativo. Con español. Así que lo coloca. Por default. Bien. Le damos siguiente. Nos pregunta. Donde queremos almacenar los torrents. En este caso. Yo le digo rápidamente que. Lo vamos a colocar. Aquí en descargas. Bien. Después le damos aquí. Que compartir. Lo que estemos descargando. Siguiente. Bien. Siguiente. Siguiente. Y terminar. Con lo cual. Nos va a llevar a la interfaz. De Frost Wire. Que tengo artículo. Y tengo video. Sobre esta aplicación. Aquí está. Aquí está. No voy a profundizar. Como te comento. Ya. Tengo información. Sobre ella. Aquí en el canal. Y en. Mis. Diferentes. Blog. Vámonos. A la siguiente aplicación. La siguiente aplicación. Se llama. Motrix. Bien. Es una aplicación. También. De código abierto. Y el sitio web. De esta aplicación. Es. Motrix. Terminado en. X. Punto. App. Es una aplicación. Diríamos. Que minimalista. Bien. La versión más moderna. En este momento. Es la. 1.6. Punto. 11. Ya la he mostrado. También. Aquí en el canal. Bien. Y está. En formato. Snap. Y formato. Flatpak. Para instalarla. Utilizamos la tienda. Si buscamos. Motrix. Bien. Aquí nos aparece. Una de ellas. Está en formato. Flatpak. Que es la versión. 1.6. 11. La más moderna. En este momento. Y la otra. Está en formato. Snap. Que también. Tiene la última versión. La 1.6. 11. Ya. Cada cual. Elegirá. Cual instalar. Por ejemplo. Voy a. Instalar esta. En formato. Snap. Le damos. Instalar. Escribimos. Nuestra contraseña. Presionamos. Enter. Se va a descargar. Bien. Esperamos. Que termine. De instalar. Bien. Bueno. Un poquito demorado. Esta parte. Ya terminó. Si la buscamos. Motrix. Motrix. Aquí está. Le damos clic. Y aquí está. Motrix. Bien. Esta es una. Una. Interfaz. Bastante llamativa. Creo que es. La más llamativa. De todos los clientes. De los. Diecisiete clientes. Es. Bastante minimalista. Pero. Lo que debe hacer. Lo hace bastante bien. Ya lo he mostrado. Anteriormente. Así que. Aquí debajo. También verás. El video. Sobre ella. Vámonos. A la siguiente. Aplicación. La siguiente. Aplicación. Se llama. Gabut. DM. Es una aplicación. También. De código abierto. Bien. Su sitio oficial es. Gabut. Acut. Github. I.O. Slash. Gabut. Bien. Cuando entramos a su página oficial. Vemos. Que. Tenemos el código en Github. Si lo queremos auditar. Nos dice que está en formato. Snap. Está en el app center. De elementarios. Es decir. Es una aplicación. Originalmente. Desarrollada. Para elementarios. Bien. Está en formato. Flatpak. Y también. Tiene un repositorio. PPA. En launchpad. Para Ubuntu. Bien. Además de eso. Nos dice que. Cuenta con extensiones. Para el navegador. Mozilla Firefox. Bien. Está desarrollada en GTK4. Y bueno. Aquí nos da un recorrido. Por la interfaz. Para instalarla. Vamos a utilizar la tienda. Aquí. Buscamos. Gabut. DM. Aquí está. Nos aparece doble. Y es que una. Está en formato. Flatpak. La versión. 1.8.6. Y la otra. Está en formato. Snap. Una versión. Un poco más vieja. La 1.6.5. Vamos a instalarla. En formato. Flatpak. Bien. Ya la instaló. Le damos clic. Al botón abrir. Y aquí está. La aplicación. Gabut. Download. Manager. O Gabut. DM. Como le quieras llamar. Bien. También la he mostrado. Aquí en el canal. Recuerda que ya. Son casi. 1.600. videos. Aquí en el canal de Drymeca. Tu canal Open Show. Bien. Aquí está. No voy a profundizar en ella. Te recomiendo mirar el video. Donde mostré. El uso de esta aplicación. Bien. Vámonos a la siguiente aplicación. Y la siguiente aplicación. Se llama. Orion. Bien. Esta tiene un sitio web bastante largo. Es decir. El URL. Es bastante largo. El sitio web es. Kateshpit.com Slash Ubuntu. Slash Orion. Guión. Victorren. Guión. Client. Guión. Torrent. Guión. Streamer. For Linus. Bastante largo el URL. Bien. Está en formato Snap. Bien. Aquí en la página. Encuentras más información. Sobre ella. Para instalarla. La buscamos en la tienda. Bien. Orion. Y aquí está. Orion. Torrent. Client. And Streamer. Al darle click. Nos va a mostrar más información. Sobre ella. ¿Sí? Solamente está en formato Snap. Le damos a instalar. Bien. Esperamos que termine. Bueno. Mientras termina. Vámonos por un café. Muy bien. Ya tenemos instalado Orion. Vamos a buscarla. Vamos a ejecutarla. Bien. Orion. Aquí está. Orion. Bien. Y bueno. Es bueno aclarar de que normalmente no es necesario instalar tantos clientes de BitTorrent. Con uno. Máximo dos. Diría que es suficiente. ¿Sí? Esto tómalo como un ejemplo de que te he ido mostrando cómo instalar todos y cada uno de estos de estas 17 alternativas. Aquí está Orion. La interfaz. Totalmente diferente. Con botones. Etcétera. Etcétera. Y bueno. Ahí está. Para cacharrearla. Para utilizarla. La siguiente aplicación. Se llama ARIA 2.C. Y sí. Hace referencia a la nueva versión de ARIA. A la versión 2. Y está en formato Snap. Bien. Su sitio web. ARIA 2.Github.io Bien. Y aquí vamos a encontrar más información sobre ella. Bien. Aquí está. Nos dice que es multiplataforma. Está para Macos. Para Windows. Para Android. Y para Linux. Bien. Aquí está. Nos dice que ARIA 2. Es un multiprotocolo ligero. Línea de comandos multifuente. Entre otras características. Bien. Para instalar. Utilizamos la tienda. Buscamos ARIA 2.C. Y aquí nos aparece. ARIA 2.C. Bien. Está en formato Snap. Le damos a instalar. Escribimos nuestra contraseña. Con lo cual se va a descargar e instalar. Bien. Diría que es relativamente pequeña. Ya. Ya instaló. Vamos a buscarla. ARIA 2.C. Bueno. Esta. Esta. Aunque la instalamos. Aunque la instalamos. Por la tienda. Su ejecución es por línea de comandos. Bien. Creo que es así. Sí. Con menos H te da los parámetros. De cómo utilizarla. Todos los parámetros para comenzar a utilizar. Sería un cliente para utilizar desde línea de comandos. Es decir. Aquí está la sintaxis. La forma de utilizarla. Bien. Las opciones. El enlace. El enlace. O el magnet. O el fichero torrent. O el metalink. Para comenzar a descargar. Bien. Esta podríamos decir que es la más livianita. Porque pues. Al ser utilizada desde línea de comandos. Pues no va a ser tan pesada. Pero. No es tan sencilla de utilizar. Por lo que debemos pasarle parámetros. Bien. Pero bueno. Seguramente. Debe tener su. Su nicho de mercado. Personas que no les gusta. Tanto utilizar ventanas. Sino hacerlo todo a punta de comandos. Bien. O por qué no. Para ser instalado en un servidor. Y por ahí descargar. Lo que necesitemos. La siguiente alternativa. Se llama Uget. Bien. Y su página oficial es. Ugetdm.com Bien. Al ingresar aquí. Vemos que es una página. Parece que. Necesita un poquito de cuidado. Porque. No le han colocado. Certificado. Y por eso. En más de un navegador. Va a salir el error. Que pudiste ver. Bien. Vemos que es multiplataforma. Está para Linux. Para Android. Para VCD. Y para Windows. Bien. Si bajamos. Encontramos más información sobre ella. Y bueno. Está en formato DEP. Y en formato SNAP. Si la buscamos aquí en la tienda. Bien. Buscamos Uget. Aquí está. Tenemos la opción de DEP. Bien. Que es la versión 223. Y tenemos una versión SNAP. Que. No tiene versión. Vamos a instalar el DEP. Le damos a instalar. Escribimos nuestra contraseña. Presionamos ENTER. Bien. Y ya terminó. Ya la instaló. Le damos clic a abrir. Y aquí está. Uget. Vemos que nos coloca un icono. Aquí en la parte superior. Vamos a salirnos de Matrix. Aquí está el de Uget. Que podemos ocultarlo. Podemos mostrarlo. Aquí está. Bien. Ahí está. Uget. Bien. Otra alternativa más. Vámonos a la siguiente alternativa. La siguiente alternativa. Se llama RTorrent. Bien. Es una aplicación. También de código abierto. Y su sitio web. Es. Ya te lo. Comparto. Es directamente al repositorio en GitHub. Es decir. GitHub.com Slash Rack Sasa Slash RTorrent Bien. Tenemos que. Esta subversión. Diría que es la más vieja. Es del 19 de julio del 2019. La 098. Está en formato DEP. Y hay que instalarla. Por línea de comandos. Bien. Diría que. No está en los repositorios. Vamos a ver. Sudo. APT install. El retorrent. Pues sí. Sí que está en. En los repositorios. Y esta también es una aplicación. Que es para. Para utilizar desde línea de comandos. Bien. Es decir. No tiene. Una interfaz gráfica. Todo sería. A punta de comandos. Ya tenemos dos. Para línea de comandos. Únicamente. Bien. Y la última. La número 17. Llamada. Utorrent. Su sitio web. Es. www. Utorrent. Punto com. Slash. Download. Slash. Linus. Al ingresar aquí. A esta página. Vemos que. Es una. Una alternativa. También. Bastante vieja. Porque miren. Que nos habla. De versiones. Para Debian 7. Para Ubuntu. 1204. 1304. Es decir. Creería. Que es la. Alternativa. Más vieja. Y esta. En formato. Snap. Es decir. La podemos. Buscar. Aquí en la tienda. Y bueno. Y por qué. No. En formato. De. Porque. Seguramente. Al tratar. De instalar. Una de estas. Versiones. Tan viejas. Seguramente. Nos va a dar. Problemas. De dependencias. Así que. En este caso. Mi recomendación. Es que. Si la quieres. Instalar. Únicamente. La vamos a tener. En formato. Snap. O bueno. Tocaría mirar. En otras distros. Si la encuentran. En los repositorios. Ahí te lo dejo. De tarea. Si. Me puedes. Responder. Esa pregunta. Me puedes. Comentar. Aquí debajo. En cual distro. Bien. Si buscamos. U-Torrent. Aquí nos. Aparece. Aquí está. U-Torrent. Y. Además. Vemos. De que. La versión. Que va a instalar. Es. Para ejecutar. Con Wine. Es decir. Es. Mucho. Más vieja. Bien. Le damos a instalar. Nuestra contraseña. Presionamos Enter. Y bueno. Aquí va a descargar e instalar. Mientras. Vámonos por otro café. Muy bien. Ya tenemos. U-Torrent. Instalado. Bien. Vamos a minimizar aquí. Y vamos a ejecutarla. U-Torrent. Bueno. Esta. Parece que también es. Para terminal. Vamos a ver. U-Torrent. Sí. Efectivamente. Y. Como está instalado. Con Wine. Ahora que. Le acabamos de ejecutar. Con el parámetro. Menos H. Está inicializando Wine. Bien. Algo demoradito. Por lo que está. Primero configurando Wine. Bien. Y. Pues. No. Es de terminal. Tiene una interfaz. Aquí nos está preguntando el idioma. Le decimos que sí. Que es español. Se descarga las traducciones. Y aquí la tenemos. Y bueno. Nos dio un error. Porque no encontró el parámetro. Menos H. No importa. Ok. Bien. Y aquí está. Y nos dio un error. Y ahora se está ejecutando nuevamente. Vamos a ver. Si fue por el parámetro. Aquí está. Abrió la página. DeuTorrent. Bien. Y aquí está. Se ve bastante. Podríamos decir que normal. Minimalista. Bien. Y bueno. Ya sería cuestión de comenzar a utilizarla. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet.